En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios fuente de la infinita misericordia esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos, ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Jesús no sólo nos enseña a orar, sino que nos enseña con su testimonio a cumplir cada una de las sentencias del Padre nuestro. Tampoco nosotros, como el Maestro, queremos multiplicar largas palabras delante de Dios, sino practicar lo esencial y, ante todo, el mandamiento de la reconciliación. Si de corazón perdonamos a los demás, no nos cabe duda que el Padre también nos perdonará. Porque la medida que usemos con el prójimo, la usará el Creador con cada uno de nosotros. En la práctica de la misericordia, de amar sin esperar algo a cambio y de perdonar sin exigir condición del otro, Cristo nos da una enseñanza con su propio estilo de vida. Que el Maestro, el Hijo de María, nos estimule a vivir y a practicar la auténtica misericordia y reconciliación. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.